En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ahora bien, en otro filón, no sé si otro filón de la información, otro de los sobrinísimos. Porque así como el presidente tenía a su amigo Sánchez desde la casa de Tarata, que era la oficina real del presidente. Cosa que ya se regular no solamente por la contraloría, sino por el puro sentido común. Ningún presidente del mundo se dedica a recibir a oscuras, a escondidas, a gentita en un lupanar. Eso no pasa. Y la teoría del presidente y el otro es que iba a comer caldo verde con la mamá. Una cabal estupidez. Por eso a los que le digo que en el Perú se ha normalizado lo anormal. La estupidez ya la tomamos como algo consuetudinario. Así son porque son brutitos. No es así. Cualquier otro presidente hubiera caído por todo lo que se le conoce a este tipo. Ahora bien, el otro amigo, el de la Clínica a la Luz. El otro amigo es Sánchez. Llober Sánchez, ¿no es cierto? Se llama el sobrino de Fermín Silva. ¿Quién es Fermín Silva? El dueño de la Clínica a la Luz. Otro señor que ponía ministros. Otro amigo del presidente. Bueno, resulta que el tal Llober, sobrino del Fermín Silva, también pues es un patita capo en conseguir adjudicaciones del Estado. ¿Cuál es la tesis real? Al menos de quien habla. ¿Qué han entrado a robar? Así de claro. Al margen de las ideologías, que ya es nefasto el comunismo maoísta, ciertamente. Sepamos según panorama, cosa que agradecemos, quién es tal Llober Sánchez, el sobrinísimo del dueño de la Clínica a la Luz. Un nuevo sobrinísimo cobra protagonismo. Uno que visita ministerios y altas autoridades, siempre en compañía de hombres que logran obtener nombramientos en altos cargos del Estado. Su nombre, Llober Sánchez Delgado, 41 años. Su tío no es el jefe de Estado, sino el amiguísimo del presidente. Fermín Silva, dueño de la Clínica a la Luz. Soy el doctor Fermín Silva de la Clínica a la Luz. Soy paisano del presidente Perú Castillo. Nacimos en el mismo distrito, en el departamento de Cajamarca. Pero yo lo conozco desde el año 2016-17, cuando él era dirigente sindical del magisterio. Mientras los sobrinos del presidente operaban en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según las investigaciones fiscales, el sobrino de Fermín Silva habría tendido lazos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Además de haber mantenido contacto con un hombre que fue pieza clave en el nombramiento de Hugo Chávez en Petro Perú. Como amigo del presidente, ¿ha sugerido el presidente a alguna persona para un puesto público? No. ¿Estás seguro de eso? Seguro, absolutamente seguro. El fundador de la Clínica a la Luz asegura no haber sugerido a nadie, pero los hechos lo contradicen. Todo indica que habría tenido en su sobrino a su representante, su embajadora de diversas entidades del Estado. ¿En el ámbito político se sabe que usted es sobrino del señor Fermín Silva? Claro, yo soy sobrino del señor Fermín Silva, sí. ¿Y los funcionarios lo saben también? También. Su sobrinísimo aparece en el Midagri junto a su cuñado, Osvaldo Rojas Muñoz, quien obtuvo una alta dirección, aunque no tenía el perfil requerido. Eso, sin embargo, no fue impedimento para mantenerlo dentro del mismo ministerio. Osvaldo Rojas Muñoz, cuñado de Fermín Silva, le buscaron otro puesto dentro del Midagri. Ahora trabaja como asesor en el Viceministerio de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, con el ministro Oscar Sea, y tiene un sueldo de 15.600 soles. El hombre de confianza de Fermín Silva ha visitado también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha llegado hasta ahí, por ejemplo, con Daniel Príncipe Collazos, el nexo entre Fermín Silva y Hugo Chávez Arevalo, exgerente de Petro Perú. El 7 de octubre del 2021, Daniel Príncipe Collazos y Jover Sánchez Delgado aparecen juntos en una visita realizada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambos permanecieron con unos minutos de diferencia en la entrada y la salida, desde las 5 y 42 de la tarde hasta las 7 y 26 de la noche. ¿Y en esa reunión del MTC qué hizo usted? Yo esperaba en la sala, desde que he reunido, no sé qué habrán hablado, ¿no? O sea, iba de acompañante, dice usted. Sí, solamente, como le digo, como el señor Daniel, lo que lo he conocido en agosto, más o menos, en la clínica como paciente, me dice que lo acompañe, lo he acompañado. Daniel Príncipe Collazos no solo habría mantenido contacto con Fermín Silva a través de su sobrino, sino también con otro gran recomendado de él. Panorama accedió en exclusiva a uno de los cuadernos de ingreso de Petro Perú durante la gestión de Hugo Chávez. El día 27 de octubre, a bordo del vehículo Z6J117, ingresó a las 11 y 10 de la mañana Príncipe Collazos Daniel. Permaneció ahí hasta las 12 y 19. Innegablemente, el rol de Fermín Silva en este gobierno no ha sido únicamente el de un amigo. Habría ido más allá. El único interés que tengo es el interés del país. El 8 de septiembre del año pasado, Hugo Chávez ingresó a Palacio de Gobierno a visitar al presidente Pedro Castillo exactamente a la medianoche. A las 12 y 1 de la mañana, ¿quién lo acompañó? El chotano Sánchez Delgado Llober. Pero hubo un tercer personaje, el también chotano Silva Cayatopa Fermín, director de la Clínica La Luz. Es decir, Hugo Chávez llegó a Palacio de Gobierno de la mano del amiguísimo del presidente. Los tres, Jover Sánchez, Hugo Chávez y Fermín Silva, permanecieron cerca de una hora visitando a Pedro Castillo. Se retiraron juntos a las 12 y 56 de la madrugada. Ocho días después de esa visita, Hugo Chávez fue nombrado miembro del directorio de Petro Perú. Pero como si ese cargo no fuera suficiente, 20 días después, le otorgaron otro cargo al interior de la misma institución. En el portal de transparencia, el 7 de octubre del año pasado, Príncipe Collazos Daniel llegó junto a Delgado Sánchez Roder a visitar a Bedriñana Anatoly, jefe de asesores de gabinete, desde el entonces ministro Juan Silva. Permanecieron desde las 5 y 42 hasta las 7 y 26 de la noche. Llegaron y se retiraron juntos. El acompañante del sobrinísimo tiene además registro de visitas en Petro Perú. Panorama accedió en exclusiva a uno de los cuadernos de ingreso. El 27 de octubre del 2021, Príncipe Collazos Daniel ingresó en el vehículo de placa Z6J117, que pertenece a su empresa Industria Sudameris y Servicios Generales, IERN. Empresa que logró nada menos que un certificado como proveedor de Petro Perú. La empresa del guaracino, Príncipe Collazos Daniel, Industria Sudameris y Servicios Generales, logró un certificado para ser proveedor de Petro Perú. Su estado es registrado. Puede brindar productos o servicios en obras y mantenimiento civil y otros servicios de construcción o mantenimiento. La vigencia de este registro es del 30 de noviembre del 2021 al 30 de noviembre del 2022. En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay.